Video extraído del canal Kali TV, video público del cantante del Museo Popular Jorge Luis Portúa, que falleció hace tres días. Una campesina que salió, o sea, estamos en esta partecita y es muy importante para los jóvenes. Es mi madre una campesina que le daba hasta miedo cruzar una calle que ella nunca, ella solamente había andado a caballo en los caminos de herradura y se enfrentó a una ciudad de Cali por circunstancias de la vida con siete hijos acuestas, arrimadita en una casa de una prima, una prima como un séptimo grado por allá, que después yo le decía a doña Mary, doña Mary, usted estaba loca, usted le dije a mi madre, vengase mija que yo pago arriendo acá, yo les dejo un cuartico en el cuarto, levantando a cabrilla y cabían cuatro muchachos o cinco. Nosotros nos vinimos a vivir en ese cuartico y mi madre a vender arepitas, se levantaba a las cuatro de la mañana, de cuatro a cinco, oraba, de cinco a siete, dejaba un asador lleno de arepas y vendía arepas. A las siete salía, donde la señora rica, como le decía a ella, a lavar ropas ajenas de siete, ocho a cuatro de la tarde y de cinco a ocho de la noche planchaba. Todos los santos días la vi a mi madrecita haciendo eso por siete años. Siete años consecutivos, que la había haciendo de su interés yo, vendiendo porcelana y vendiendo limones, puerta a puerta en el distrito de los blancos, que apenas vivíamos allá y yo sabía vender a Jumbo, a las Américas, a Florida, sabía vender todo esto. Y mi madrecita trabajando todos los días para sacar estos siete hijos adelante. Entonces tengo que darle ese reconocimiento a esta mujer que para mí es una heroína. Me imagino que ahora, pues que el destino, la suerte, el todopoderoso le ha permitido a Jorge Luis ganar unos pesos más, pues está pendiente de la madre. Y obviamente se le dio ganes, no me queda la menor duda. Yo quiero finalizar el programa, Jorge Luis, diciéndole que el Valle del Cauca me siente orgulloso de la voz suya, de el éxito suyo. Lo que hemos hecho es contarle al Valle del Cauca la calidad de persona que se tiene. Que cualquier persona puede lograr sus sueños y se lo propone. Y obviamente confiando en ese ser que nos da la vida, que es el todopoderoso, el carco de Galilea, como yo le digo. Y quiero cerrar el programa diciéndole, hay un disco que me deja pensativo, que es ese que usted empezó a dar a la capela. Lo que nunca te dirán. Ese disco de lo que nunca te dirán me deja en la cabeza, como así, lo que nunca te dirán. Bueno, lo que nunca te dirán, relativamente, es ese diario vivir, ese diario acontecer de la persona del común, que le gusta, que es trabajador o trabajadora, pero le gusta tomarse sus trayitos, le gusta quitarse sus camitas, y entonces tiene sus caídas en la casa, y entonces ya esa pareja no confía mucho en él o en ella, y entonces siempre le van con el cuento. Yo sé que te están diciendo que mi amor no te conviene. Yo sé que la gente quiere que te separes de mí, que te van a dar consejos si ellos jamás han querido, y solo sienten envidia porque me ven tan feliz, tantas cosas que han contado que te tienen confundida, pero que te quiero mucho, eso no te lo dirán. Dirán que juego a las cartas, que me pierdo en la cantina, que tengo muchas mujeres y muchos inventos más. Te dirán todo lo malo los que quieren separarnos, pero que tú eres mi vida, eso no te lo dirán.